Inesperada respuesta de Rocío Flores, paralizan a Rosa y a Bochorna por completo a Rocío Carrasco. Si bien Rocío Carrasco vuelve a la carga, o volvía noche mejor dicho a la carga contra Antonio David, esta vez sentando a les guardaespaldas y diciendo que la zarandeaba, que la trataba mal, que la amenazó con lanzar una botella y destacaba incidentes que hasta ahora no habíamos visto y no habíamos escuchado sobre esta historia, que podemos creer o no podemos creer, pero desde luego son muy llamativos cuando suceden y suceden de manera totalmente orquestada en forma de docu-serie, en forma de tres capítulos consecutivos en los que llevan a supuestos testigos. Y decimos supuestos porque ya sabemos que esta gente aparece cuando aparece. Rocío Flores sorprende, como decimos, con una inesperada respuesta. Si bien Rocío Flores ha mantenido un poco el perfil bajo durante las últimas semanas, ha evitado pronunciarse sobre todo lo referente a Olga Moreno, ha evitado pronunciarse sobre todo lo referente a Rocío Carrasco y la docu-serie. Sabemos bien el amor incondicional que siente Rocío Flores por su padre, lo ha demostrado, lo ha dejado más que claro, es más que evidente. Y en este sentido, en un día en el que su padre vuelve a salir salpicado, vuelve a seguir siendo el señalado, incluso su tía Gloria vuelve a quedar un poco en mal lugar porque Rocío Carrasco no le perdona que la llamase y la siga considerando una mala madre, todas las miradas se centran en el pequeño David, todas las miradas se centran en Rocío Flores, en una Rocío Flores que, como decimos, ha mantenido el perfil bajo y que en las últimas horas, incluso en los últimos días, ha sorprendido con una total desaparición. Si bien era Gloria Camila la que se encontraba en un momento bajo y se alejaba de las redes, si Gloria Camila incluso ha vuelto en las últimas horas, Rocío Flores ha hecho un poco ese proceso, el de alejarse de las redes, alejarse de su faceta en redes sociales, de su perfil público en Instagram, en el que solía mostrarse bastante activa y, de hecho, si echamos un vistazo por sus redes sociales, vemos que Rocío Flores, lo poco que ha hecho, fue ese último golpetazo a Rocío Carrasco el pasado lunes cuando emitía la docu-serie, momento en el que Rocío Flores publicaba una imagen con sus hermanos, con su padre, tomándose un copazo con Antonio David y demostrando la buena sintonía y la bonita familia que siguen haciendo a día de hoy, pese a las dificultades. Y como decimos, la inesperada respuesta de Rocío Flores es un apagón total, un silencio total en sus redes sociales, ni para bien, ni para mal, ni en lo referente a la docu-serie, ni en lo referente a absolutamente nada de Rocío Flores se ha manifestado, tampoco sabemos absolutamente nada de Rocío Flores en lo referente a esa entrevista que iba a hacer con Ana Rosa Quintana, que destapaba a Diego Arrabal y que a partir de ahí muchos medios daban por cierta. Sabemos que han cesado ese tipo de entrevistas porque a nivel político se sentaba a Isabel Díaz Ayuso en el día de ayer, cada lunes Ana Rosa Quintana sigue haciendo entrevistas, pero se ha parado un poco esas entrevistas que criticaba tanto Jorge Javier Vázquez porque decía que Ana Rosa era una cadena trinker y era un programa que respaldaba a Antonio David Flores cuando sentó a Olga Moreno, cuando sentó a Ortega Cano. Se esperaba que la siguiente fuese Rocío Flores, no está siendo así. Rocío Flores es cierto como la propia Ana Rosa Quintana que tiene una oferta sobre la mesa, pero que las negociaciones están un poco encasquilladas o un poco paralizadas y vemos que la cosa continúa así. Igual están esperando a que se resuelva la docuserie para que Rocío Flores no tenga tanto el foco sobre ella misma, pero desde luego sorprende este silencio mediático en todos los sentidos por parte de Rocío Flores en el que, como decimos, no se manifiesta en redes sociales, no publica nada más allá de ese tortazo que dio la semana pasada en forma de post celebrando Halloween. Más allá de eso ha sido más de 48 horas de silencio, más de 72 horas de silencio cuando una chica como Rocío Flores suele publicar ciertas promociones, ciertas cosas sobre su vida de manera distendida, de manera habitual. Al fin y al cabo ahora que se está centrando en sus estudios y que está alejada de la televisión, su faceta como influencer cobra todavía más peso porque es una fuente de ingresos o es su principal fuente de ingresos y sorprende muy mucho que Rocío Flores se mantenga alejada de todo eso, no solo ya que no dé respuesta a su madre porque eso viene siendo más habitual en ella, el tomar distancia, el hablar cuando tenga que hablar y lo poco que ha hecho en este sentido es simplemente respaldar a su padre que ya es una declaración de intenciones y una manera de dar respuesta a Rocío Carrasco pero como decimos en las últimas horas no hay movimientos por parte de Rocío Flores que podemos pensar simplemente está agobiada, está estudiando, se ha tomado un descanso, pero es cierto que para una persona como ella que es un influencer que vive de las redes sociales es llamativo, ojalá que no sea por un motivo de peso sino que simplemente pues ha decidido tomar distancia durante unos días pero sin duda sorprende eso que Rocío Carrasco ataque nuevamente a su padre, que Rocío Flores mantenga el silencio y que tampoco sepamos nada de ese posible fichaje, esa entrevista que se decía que iba a hacer con Ana Rosa Quintana y que de una manera u otra pues sea frustrado y sobre todo nos interesa saber si ahí Rocío Flores va a volver a ser colaboradora del club social tal y como venía haciendo porque nos gustaba mucho verla, porque era un perfil que era interesante porque lo hacía muy bien, incluso cuando uno hablaba de su vida como colaboradora, como comentarista de supervivientes lo hacía bastante bien y en ese sentido nos gustaría ver o saber un poco más qué sucede con ese apagón mediático en todos los sentidos por parte de una Rocío Flores que no solo no responde a su madre sino que tampoco concede esa entrevista a Ana Rosa tampoco ficha por el programa de Ana Rosa como colaboradora y que a esto se une pues un silencio, una especie de apagón en redes sociales que resulta muy llamativo vamos a seguir muy atentos porque sabemos que Rocío Flores por su padre hace lo que sea y en este caso Antonio David Flores vuelve a ser el gran señalado pues aunque el capítulo se centraba, el capítulo de ayer para el que no lo viera que la verdad que no os perdisteis mucho, se centraba en el tema del museo en cómo Amador y estas historias de cómo Amador pues hacía ciertas cosas según Rocío Carrasco, cómo metieron unos cuantos líos al museo y por ese motivo estuvo cerrado y luego se ha tenido que volver a abrir este mismo año y aunque ese era el tema original pues Rocío Carrasco se sentaba en el plató sentaba a un ex guardaespaldas que decía toda clase de testimonios un poco en la línea todos están un poco robotizados, no nos vamos a engañar todos acaban diciendo un poco las mismas cosas y todos concluyen su alegato diciendo que están dispuestos a decir esto mismo en sede judicial no sabemos a qué se refieren porque que sepamos en este momento en ningún proceso judicial abierto entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores y es un poco llamativo que todos repitan ese mismo mantra de que uno que no cobran y dos que están dispuestos a gratis parece a decir en sede judicial pues lo que vieron, lo que presenciaron y esos supuestos y aparentes capítulos de mala vida o de malos tratos por parte de Antonio David Flores a Rocío Carrasco como os decimos muy atentos a Rocío Flores que está guardando silencio ojalá que sea por un motivo muy diferente al que llevaba Gloria Camila semanas atrás a alejarse de las redes y a mantener silencio porque sabemos que Rocío Flores está un poco más desahogada pero ha pasado años muy malos, el de ha encajado muchos reveses ya no solo la docu-serie, también el tema de la separación de Antonio David y Juan Moreno, problemas a lo mejor con su chico Manuel o al menos grandes titulares en los medios de comunicación de rupturas, de cuernos, de infidelidades y claro se le han juntado muchas cosas que si vemos que Gloria Camila pues cuando salía de Pesadilla en el Paraíso tenía que parar por todo lo que se le había juntado a Rocío Flores no se le han dejado de juntar cosas y no nos sorprende pues esta retirada, nos llama la atención nos parece un toque de atención de ojo vamos a estar atentos ahí a ver que sucede, porque no publica nada Rocío Flores durante días en redes sociales ojalá que no sea nada y desde luego estamos convencidos que de un momento a otro va a sacar la cara por su padre porque siempre lo hace continuamente el amor que siente por su padre es incondicional y en ese sentido su padre ahora mismo necesita un respaldo público porque Rocío Carrasco no para, sigue sentando a personas sigue sentando a toda clase de falsos testigos o de supuestos testigos que de la nada un poco aparecen que vivieron un momento muy particular de su vida junto a esa pareja a ese matrimonio de Antonio David y de Rocío Carrasco y que después de 10, 15, 20 años de silencio ahora aparecen con testimonios bomba con que lo veían todo y nosotros nos preguntamos que por qué esta gente no fue testigo o esta gente por qué no declaró el propio Antonio David destaca como esta gente la jueza no se lo creyó y entonces les mandó para su casa porque no veía a Veracío de hacer nada de esto vamos a ver también qué respuesta de Antonio David Flores a todo esto porque ha sido el gran señalado una vez más en el día de ayer y estamos seguros que va a defenderse con uñas y dientes como merece la situación porque Rocío Carrasco no levanta la mano y porque Rocío Carrasco con su docuseries sigue dispuesta a todo solo le queda ya un programa y vamos, va por todas y toca defenderse de una manera o de otra pero toca mover ficha por parte de la familia Flores lamentablemente así que nada, si te ha gustado este vídeo déjanos un like, mejor dicho coméntanos qué te parece esto que te comentamos sobre Rocío Flores este silencio mediático crees que todo anda bien con Rocío, que no y nada, si te ha gustado el vídeo déjanos un like como te acabamos de decir y hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!